Tenemos que conformarnos a los gobiernos, o gobiernos. Vamos a pensar bien qué hacer, vamos a pensarlo bien. Yo por los momentos ratifico a Jorge Riaza como vicepresidente ejecutivo de gobierno. Va a ser el vicepresidente de este gobierno. Y le pido todo el apoyo para estudiar bien los planes del equipo de gobierno. Vamos, todos, Jorge vamos, un hijo de Chávez que estuvo todos los segundos de su padecer hasta el último en que se nos fue.